A los amigos de JC Estudio de Grabación por ahí que están grabando audio y video esta noche en este aniversario Un saludo para todos ellos, como no, con mucho cariño Vámonos antes con esto Y arriba los borrachos De Pedro Rivera, saludos Color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron a Calvo Tío Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago, Papastiano, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, ella amaba la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Y a toda la cita del Tex B, esta comienza anoche Y a toda la cita del Tex B, esta comienza anoche Y a toda la cita de Madero, Tamaulipa, saludados El viento lo balanceaba Ay, que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre, que tenía una zona al cuello Lo había colgado el domingo De la rama hacia aquel sedo Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un palazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Berro Veo No No No